Arrestan a Andrew Tate. ¿Top G? ¡Top G, cabrón! O sea, la razón por la cual lo arrestaron a él fue por disque tráfico de humanos. Estaba traficando a los humanos disques. Pues, cabrón, en verdad estaba por todos los medios, rompió todos los esquemas porque es Andrew Tate. Ahora, yo me pregunto, ¿dónde está esta misma energía con la gente de Maxwell? Maxwell tiene una lista de clientes que esa gente iban y usaban a estas menores de edad. ¿Dónde está esa misma energía? Estamos hablando de gente de poder como lo que era el príncipe Andrew. Los Clinton eran uno. Se dice también que el presidente Donald Trump. El mismo Elon Musk. ¿Dónde está esa energía? Bajo, tú sabes, la alfombra. ¿Tú me entiendes? Chicos, porque es una persona de poder. Porque Maxwell estaba envuelto políticamente. ¿Dónde está la cobertura? ¿Dónde está la energía? No se va a ver, no se va a ver. Para los que les conviene. Pero es que Andrew, como está en contra de la agenda, pues le quieren tirar el fango, cabrón. Normal, porque Andrew es un pendejo, pero es por eso. Hasta la próxima. Hasta la próxima.